Si, es Servil, F12, ok De que mierda sirve, no sirve de nada pero bueno ok Fat Music Records, yeah De que sirve tanto esfuerzo si nadie lo reconoce De que sirven los abrazos y aquel roce no es con fe Ya no se quien soy de mi reflejo me aleje Vomití hojas de papel y con ellas me abrigue Para no sentir el frio del invierno Mi mejor amigo es el cuaderno, diario bebemos juntos De que sirve ahora tu llanto cuando ya soy un difunto Me pregunto de que sirven las reglas cuando el mundo es para todos Todo lo veo peor con el paso de los años De que sirve preguntarte tu objetivo si de niño te enseñaron a no hablar con extraños De que sirven los humanos siendo esclavos sin mirar el deterioro De que sirven tus nobles rezos si al final acabarás tan solo siendo polvo De que sirve tu orgullo De que sirven tus prejuicios De que sirven tus lujos De que sirve tu oficio No sirven de nada lo que sirve ahora es actuar Acabar con la hipocresía Trabajar en equipo y como el mismo avanzar Con fuerza, con cultura, con calle y sobre todo voluntad De que sirven las áreas verdes cuando todos quieren casa De que sirve la humildad cuando en la sociedad Se practica más el egoísmo que la equidad De que sirve el arte y la creatividad Si ahora ya pocos la aprecian De que sirve tu apariencia si tu conciencia depende de una telenovela De que sirve la escuela si al terminar no ejercemos la carrera O tal vez si Pero es algo que no te llena ni te queda ni querías Tu que harías en mi lugar yo en el tuyo Me atrevería a ver más allá de las normas impuestas Pero ya estás desesperado y confundido Y te preguntas de que mierda sirvió todo lo invertido De que sirve si apuestas cuando nadie te apoya Estar comprometido para que si ni tus padres te tienen confianza De que sirve tu orgullo De que sirven tus prejuicios De que sirven tus lujos De que sirve tu oficio No sirven de nada lo que sirve hoy es actuar Acabar con la hipocresía Trabajar en equipo y como el mismo avanzar Con fuerza, con cultura, con calle y sobre todo voluntad De que sirve que tienes la basura en su lugar Cuando el río ya apesta mierda De que sirve que seas vegetariano Y no protestas cuando talan para hacer más carreteras De que sirve tu dinero Si no apoyas en el camión al trovador mejor esperas A que se suba algún culero y te robe la cartera De que sirve el amor y las estrellas Si eso no va a salvar la tierra De que sirve esta letra De que sirve la vida No sirve de nada pero si ya estás aquí Busca una salida, valora, respete y persevera No hay otra oportunidad Si quieres una buena historia Tú tienes que escribirla Y bueno pues también Tú tienes que vivirla así Aunque al final de nada sirva Que de nada sirva